¡Escuchame, fresco! Cuando llega el verano y empieza el calor, todos decimos ¡Oh, y rey da para ir a la playa! Pero me gusta también mi pelo pincho, mi barrio, y aparte no me compré nuevas mallas. El calor donde sea está buenísimo. Chicos, sol, amigas, fiesta, noche, 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 noche. ¡El verano! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es, es, es muy bueno! ¡Es, es, es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Como que viva el puto al pesco leche! Estaba re a dieta hasta que pasó un churrero rechurro y dije ¡Ya fue, le pido dos docenas! El mate estaba listo y de repente apareció un diariero re lindo y dijo ¡Ya fue, me compré una revista! Y de golpe llegó un tarjetero. Chicas, ¿cuántas son? ¿El verano? ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es, es, es, es muy bueno! ¡Es, es, es muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Es, es, es, es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es, es, es muy bueno! ¡Es, es, es, es! Gracias por ver el video